hay varios proyectos en el espacio de DeFi que le puede traer a uno buen retorno en su inversión y un proyecto de la cual yo he estado muy atento es furio un proyecto que te puede dar un retorno de hasta 2.5 por ciento de su inversión y el día de hoy vamos a comenzar la serie de furio repasando la plataforma ello para poder entender que es furio cómo funciona este proyecto y cómo le podemos sacar una rentabilidad si te gusta contenido como este y te gustaría ver los otros vídeos que yo planeo lanzar para furio por favor no se te olvide de like suscribirse a nuestro canal y darle clic a la campana para poder notificarte la próxima vez que lancemos otro vídeo ahora para llegar a esta página tienes que ir a furio.io vas a poder encontrar el enlace en la descripción de abajo y si utilizas nuestro enlace en la parte de abajo no sólo vas a estar soportando este canal sino que también vas a poder obtener beneficio por estar en mi equipo de furio estaré lanzando el nuevo canal de disco de esta semana donde tendré los diferentes grupos para los diferentes equipos de proyecto en la cual yo estoy en este momento furio va a ser uno de esos equipos principales donde yo estaré compartiendo varias recompensas entre los usuarios lo primero que nos encontramos cuando llegamos aquí a furio puede ver las diferentes opciones para conocer más sobre el proyecto aquí está el papel blanco que yo planeo repasar en otro vídeo por completo aquí hay un tab de conocimiento que lo lleva a usted varios links para que usted pueda entender exactamente cómo funciona el ecosistema cómo funciona el programa de referidos cómo funcionan los impuestos en el proyecto y también otros guías y respuestas a preguntas frecuentes que gente hace y vamos a estar repasando toda esta información como ya te lo había dicho antes lo que ellos utilizan para promocionar este proyecto es el hecho de que se puede ganar hasta 2.5 por ciento de su inversión inicial y esto se genera todos los días algo que tenemos que notar es que las recompensas son variables que exactamente se significa eso eso es lo que vamos a aprender más enseguida furio tiene una fiscalía sostenible ofrece referencias de trabajo en equipo puedes obtener interés compuesto de los tokens que usted le meta a este proyecto tiene una tokenomía deflacionaria que esto es lo que me interesa más sobre este proyecto a comparación a otros proyectos la cual yo ando en el espacio de defy esto es uno de los pocos que en verdad está tratando de darle utilidad al proyecto para que sea deflacionario y también tiene algunas mecánicas para no dejar que las ballenas en este proyecto se salgan cuando quieran aquí abajo vamos a pasar para entender exactamente cómo funciona el proceso para uno puede obtener ganancias vamos a ver las explicaciones rápidas que ellos tienen acá también hay otra opción donde nos ofrece un gráfico para poder entender el sistema por completo lo primero que tenemos que hacer es comprar tokens fur en la página fur swap y nos cuesta cero por ciento para hacer eso que está excelente después tenemos que depositar los tokens de fer que nosotros compramos al fervo y inmediatamente vamos a comenzar a ganar hasta 2.5 por ciento de recompensas todos los días también podemos complementar nuestros saldos depositando las recompensas diarias agregando más tokens y obteniendo bonos por mantener el dinero en la plataforma y finalmente todas las recompensas de fer proviene de un impuesto del 10% en todas las transacciones de fer excepto las compras desde la página fur swap así que aquí nos explica un poquito desde cómo ellos nos pueden pagar a continuación aquí tenemos un gráfico que nos ayuda a entender exactamente cómo es que esto funciona empezamos con un balance de la billetera que me imagino que lo podemos tener en bnb y de alguna manera convertirlo a usdc ya después que tengamos el usdc en nuestra billetera los cambiamos utilizando el dex de fur swap al token de fur ya después que tengamos fur pagamos el tax de 10 por ciento de la cantidad que vamos a estar depositando y lo depositamos aquí al fervo del fervo vamos a obtener una ganancia de 2.5 por ciento todos los días y si queremos reinvertir las ganancias vamos a tener un tax de 5 por ciento pero obviamente eso va a ser que generemos más al plazo largo ya si queremos retirar nuestras ganancias volvemos a cambiar los tokens de fur a través de fur swap al usdc y ya cuando llegue a nuestra billetera en usdc lo podemos retirar aquí nos dice los tokens de fur depositados en el contrato de boea de furios que es el fervo pueden obtener un rendimiento constante de hasta el 2.5 por ciento hasta el 360 por ciento del monto principal inicial o un pago máximo de 100 mil dólares a través de la capitalización o sea que hay un tope en este proyecto que me parece también excelente hay varios proyectos que no tienen topes o que por lo menos no nos explican un plan de tope y eso es un problema el plazo largo para el proyecto porque obviamente es un hecho de que esos proyectos no pueden pagar esa cantidad de retornos para siempre y viendo que ellos tienen un plan para parar la recompensa me parece excelente aquí abajo también nos dejan saber que la participación en el ecosistema furio queda totalmente bajo su propia discreción realice su propia investigación y le da toda la información disponible recuerda que la criptomoneda y el desempeño de los proyectos no tienen garantías y no deben asumir riesgos innecesarios excelente que nos da a nosotros este mensaje de riesgo que es algo que todos deberíamos de entender ahora volvamos a la plataforma principal y aquí nos explican un poquito sobre el futuro de las inversiones que ellos están haciendo furio ofrece un sistema de ahora y diario deflacionario de hasta el 2.5 por ciento junto con nubes deseo sea que está pareado con nubes deseo no se ve afectado en absoluto por los altibajos habituales del mercado cripto y está completamente desacoplado de bitcoin los participantes pueden combinar sus recompensas diarias para lograr resultados óptimos reclamar hasta 1.75 por día desde el primer día del depósito y ganar bonificaciones creando equipos que ofrece recompensas en un sistema de todo contra todos así que ellos aquí nos dan beneficios para nosotros suscribirnos como un equipo y como ya les había comentado si quieres estar debajo de mi equipo y aparte las recompensas que nos da furio y los air drops que nos da furio que vamos a aprender más enseguida yo también estaré dando mis propias recompensas a la gente debajo de mi equipo cuando usted logre a entrar a un equipo así sea el mío así sea debajo el equipo de otras personas usted va a poder obtener este en este y recuerda si usted está debajo de mi equipo eso no lo para de usted meter gente debajo de su equipo suena más o menos como multinivel pero la verdad no porque está muy enfocado más que todo en el 2.5 por ciento el hecho de que ellos nos pagan nosotros por referidos es sólo para ellos puede promocionar el proyecto y hacerle llegar a más personas ahora la segunda cosa que tenemos que entender es la bóveda donde nosotros vamos a estar poniendo nuestros tokens una vez comprado los tokens se pueden depositar en el contrato de bóvedas de furios que se fervor que proporciona un rendimiento diario constante de hasta el 2.5 por ciento hasta el 360 por ciento del monto principal inicial o un pago máximo de 100 mil a través de capitalización los depósitos en la bóveda se queman de suministro circulante agregando deflación y su cuenta recibe un saldo de depósito puede reclamar hasta 2.5 por ciento de ganancias diarias o combinarlas para maximizar sus rendimientos futuros y el saldo de la bóveda las recompensas dejan de acumularse cada 24 horas y ahí es donde debería decidir si acumular o reclamar cada 24 horas así que de la misma manera que pizza tower es algo de la cual necesitamos que está reclamando cada 24 horas ferval auto founder está disponible para aquellos que deseen automatizar la capitalización de sus rendimientos diarios cada 24 horas ya que hay una opción para nosotros puede reinvertir en nuestro capital sin tener que entrar todos los días que también parece excelente ahora la tercera cosa que tenemos que entender en la liquidez estable de moneda o en otras palabras la manera que furio nos puede pagar a nosotros por su app ofrece una función que exilmen del impuesto inicial de 10 por ciento sobre las compras emparejar con vdc de la fer en un punto de precio estable que no se ve afectado por las condiciones generales del mercado cripto a diferencia digamos como el proyecto de pizza tower de otros proyectos de defa que me pagan en el mismo token del proyecto esto me gusta mucho más porque no están pagando en vdc muy similar a stable fund donde nosotros metemos vvd para generar vvd por lo menos sabemos que nuestra ganancia van a ser consistente el precio de fur aumenta a través de una combinación de quemar el suministro total y disminuir el suministro circulante la liquidez de fregues de está en pancake swap y este es otro buen punto el hecho de que ellos tienen su dinero en una plataforma que podemos confiar que ya estaba en el mercado por mucho tiempo el cuarto punto que vamos a pasar es al sistema de referidos de furio esto aparte de ellos da recompensas a los equipos más grandes a los equipos más activos esto también es una manera que nosotros podemos acelerar nuestras ganancias de furio para depositar con éxito en el contrato de participación de furio primero deberías unirse al equipo de otra persona utilizando su enlace de referencia o agregando manualmente la dirección de su billetera en el sistema de referencia de amigos para entrar a un equipo por favor considere utilizar el enlace en la descripción la mejor estrategia de furio es centrarse en la creación de equipos a través de referencias directas ya que recibirá recompensas de bonificación de la referencia en sus depósitos y bonificaciones de línea descendentes de los participantes que estén refiriendo uno al otro para recibir recompensas de referencia los participantes deben tener furio en este en sus billeteras y la profundidad de la recompensa recibidas se determina según los requisitos de nivel de su furio en este individual ahora les recuerdo que el furio en este la cual ellos están hablando de la que vemos aquí arriba que es esta monedita si usted tiene esto en su cuenta usted puede obtener recompensas por personas debajo de su equipo ya que entendemos un poquito de cómo funcionan las referencias y de otra manera también entender el sistema de marketing de ellos ahora vamos a hablar sobre lo que nos trae a nosotros todos acá que ese sistema de recompensas variables y cómo podemos obtener hasta 2.5 por ciento un programa único de recompensas variables para proteger el futuro del ecosistema el sistema está diseñado para ser justo y fomentear acciones positivas que beneficia a todos y el ecosistema en el futuro me imagino que de ser justo ellos hablan del hecho de que ellos paran de dar recompensas cuando usted ya ha llegado a más de 360 por ciento de su inversión también dice que están orgullosos de este enfoque y no nos disculpamos por alentar a los buenos participantes y penalizar a los malos de esto ellos se refieren el hecho de que ellos no dejan que la persona retiren todos los días a diferencia pizza tower o a otro proyecto de nuevo de la cual yo ando ni yo puedo retirar todos los días sin que ellos me penalicen en este proyecto ellos tratan de darle más bono a las personas que dejen las recompensas ahí muy similar de la manera que nosotros tenemos bonos cuando nosotros dejamos nuestro dinero por más de 20 días 30 días 40 días etcétera punto 6 el programa rápido y esto está volviendo a referir a las bonificaciones que ellos le dan a los equipos en este proyecto los equipos se enumeran en el sitio web de furio y en el da con los detalles del equipo si logra una serie de puntos clave competiciones y clasificaciones si quieres que participe tu equipo el job es recompensa a los equipos entrega de premio aéreos a los equipos con mejor desempeño en las tablas de la liga otros beneficios del equipo agregado a faz a medida que se desarrolla el ecosistema así que ellos en verdad están tratando de empujar lo que son los equipos en este proyecto y le vuelvo a repetir esto ayuda mucho con el marketing que ayuda a que este proyecto le llegue a más personas para finalizar vamos a hablar sobre las mecánicas antihuelco y también vamos a hablar sobre el fair pool no solo un impuesto de lanzamiento sino un impuesto permanente a cualquier billetera que busque vender tokens fur que no tenga fur en la bóveda se le cobrará un impuesto sobre la venta del 50% a cualquier billetera que busque vender tokens fur donde la venta de tokens sea superior al 25 la cantidad de tokens en la bóveda se le cobrará un impuesto sobre las ventas del 50% toda la billetera tiene permitido un máximo de una transacción de venta por día diseñado para no penalizar a ninguno de los buenos participantes así que ellos están promoviendo el hecho de que ellos quieren que la gente de el dinero acá para que no estén liquidando todos los días esto es un problema que no tenemos en proyectos digamos como door o en vapor donde la gente está retirando su dinero cada vez que ellos puedan por el miedo de que el token puede seguir cayendo así que a mí me gusta este sistema para alguien que quiere retirar todos los días o alguien que quiere retirar digamos su ganancia rápido obviamente eso no es un sistema bueno pero yo veo a furio como uno de sus proyectos que sí puede durar mucho tiempo y para finalizar vamos a hablar sobre el fervor fervor ofrece incentivos para agregar liquidez al grupo de liquidez de fer y usdc esto profundiza la liquidez de fer mientras otorga recompensas a través de impuestos y recompensas inflación a través del modelo de impuestos son posibles rendimientos atractivos en la inversión de usdc a diferencia de las provisiones de liquidez tradicionales no se requiere inflación y aquí abajo nos vuelven a explicar los cuatro pasos que uno tiene que hacer para empezar a generar con furio algo que no te vamos a repasar en el próximo vídeo cuando yo haga mi primer depósito puede ver la plataforma donde se puede encontrar información sobre el proyecto coin market cap coin gecko de apredar solidity y más información para usted puede contactarse con ellos aquí abajo también pueden ver todas las redes que ellos tienen son muy activos y eso es algo que mi opinión es muy bueno en el telegram tienen sólo 3.210 personas pero están creciendo todos los días en twitter ellos también sólo tienen 1.700 personas pero están empezando a postear mucho más seguido muchos de esos proyectos de fai apenas están saliendo y aunque varios de ellos van a caer espero que furio sea uno de ellos que pueden durar buen tiempo yo aún no tengo una inversión en ellos pero si lo planeo hacer y me imagino que después de un par de meses no vamos a dar cuenta si este proyecto si va puede sobrevivir tienen casi la misma cantidad de miembros lo que es el telegram el twitter el disco porque le muestra usted que la gente que están en esto son personas que en verdad quieren que el proyecto sobreviva o personas que son curiosos en el espacio de defi ahora imagínense cuando más personas empieza a hablar sobre este proyecto fácilmente puede entrar mucho más dinero y si usted es una de las personas que entra temprano usted ya va a haber podido haber retirado toda su inversión inicial que es lo que cualquier inversionista idealmente quiere hacer y bueno espero que este vídeo haya ayudado a entender de qué se trata el proyecto de furio ya les expliqué a ustedes varias razones por qué este proyecto me parece bueno y a comparación a otros proyectos difa de la cual yo también planeo entrar esto es uno de los pocos de la cual yo le tengo confianza que si puede durar buen tiempo no sólo veo la oportunidad de poder obtener el retorno de mi inversión pero también de poder obtener mucho mucho más por mucho más tiempo déjeme saber si usted entró al proyecto de furio si ya empezaste a obtener recompensas cómo es el proceso de retiro ya pudiste retirar dinero estás contento con el proyecto o si has tenido problemas por favor déjenos saber en los comentarios de abajo si te gustó este vídeo de furio te gustaría ver el próximo vídeo donde yo estaré haciendo mi primer depósito y donde yo estaré hablando más sobre las recompensas diarias que yo voy a estar teniendo por favor no se te olvide darle like a este vídeo suscribirse a nuestro canal y darle clic a la campana para poder notificarte la próxima vez que lancemos otro vídeo como siempre le queda la gracia por quedarte hasta el final no se le olvide de utilizar el enlace para entrar a mi equipo de furio en la descripción de abajo nosotros somos los inversionista inteligente y nos vemos en la próxima